Creo que una de las medidas más importantes que se tomó en el 2003, a través del gobierno de Néstor Kirchner, fue la discusión de la deuda externa. Porque yo recordaba a los candidatos, como muchos de ustedes deben recordar, cuando decían, hay que honrar la deuda externa. En la propaganda que hacían electoral, lo primero que decían, hay que honrar la deuda externa, significaba que quería quedar simpático con los de afuera. Más allá de lo que le digan los de adentro, alguien decía, cuando te aplauden de afuera es que estás jodiendo a los de adentro. Y estas eran las políticas que se llevaban aquel entonces. Cuando se discute la deuda externa y se logra, el presidente Néstor Kirchner logra reducir a un 75% la deuda externa, ahí se empezó a creer de vuelta en que los gobiernos estaban subordinados al poder, de que los gobiernos no dependían del poder dominante, permanente que ha tenido el mundo. Y por supuesto que después las políticas de no endeudamiento que se llevaron adelante, posibilitó hoy tener otra Argentina. Es cierto cuando se dice que mientras, porque yo también lo he dicho, mientras en Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera, se discute, no se ajuste, acá estamos hablando del aumento de salario. Esta es la verdad, esta es una realidad que nadie la puede conocer. Pero todas esas condiciones se crearon con la lucha que se dieron en la década del 90, puesta en práctica, por supuesto, con la asunción de Néstor Kirchner, pero todavía falta muchísimo. La inclusión social, a mi entender, es lo que permite a muchos trabajadores sin trabajo posibilitar que tengan las condiciones mínimas de vida. Pero no hay que confundir la inclusión social con la justicia social, que son dos cosas diferentes. La justicia social es un trabajo digno, un salario digno y una vivienda digna. Y por eso tiene que luchar, y vamos a seguir luchando los trabajadores.